Mucho tiempo yo he llevado, arrocío a mi familia Pero los tiempos han cambiado, mi gente no son las mismas Mi gente no son las mismas, amortiguando mis penas Sin darla a nadie a entender, ni el romero ni la arena Volverá a pisar mis pies Rocío, ay mi Rocío, después de tantos caminos ¿Quién me lo iba a decir? Que teniendo tantos hijos, iban a verme aquí